La trayectoria de ambos jugadores habla por sí solas. Bueno, no, esto debería estar al revés, pero ya, sigamos. Ya, ahora sí, empecemos con las hostilidades, señoras y señores. Empezamos, y pues... Y pues Blue acá lo tenemos. Y pues acá tenemos a Blue con los clásicos y típicos combos de Bayonetta contra Day. ¡Ay! ¡No puede ser! Ok, em... Uy, buen grab, buen grab por parte de Excalibur. Excalibur ahí, intentando darle pelea a Blue. ¿Lo va a lograr? Esperemos que sí. Obviamente, obviamente Excalibur no le va a permitir ganar a Blue. No le va a permitir para nada ganar a Blue. Él quiere llevarse ese pase a top 8. Él quiere asegurar su torneo. Y wow. Aún así, Blue no lo deja respirar. Este Gengar Smash Vortex está siendo maravilloso. Recordemos que este es el torneo más grande del Perú en lo que lleva del año. Pero bueno, al ser el torneo más grande de lo que va del año en esta parte del mundo, no queremos de que solo se quede con los que están actualmente. Ustedes pueden unirse a la Pool 3 y la Pool 4 para mañana. Así que, atentos. Porque lo más probable... Así que, porque lo más probable es que la próxima gente que esté acá en el stream pueden ser ustedes. Ganando, perdiendo, no importa. Porque van a estar jugando Smash y eso siempre es bueno. Pero bueno, continuando con la mecha. Vemos como el gigante puño de Bayonetta le da directamente en la cara a Excalibur. Las conversiones que suman daño rápido y crudo con Blue. Y wow. De verdad, Blue está haciéndola bien. Está logrando hacer sangrar a Excalibur. Pero no olvidemos de que Excalibur es una persona con mucha trayectoria. Él puede darle la vuelta a esta situación si es que él quiere. Obviamente, pues... Obviamente, Blue está dando la talla para ganarle a Excalibur. Todos sabemos de que Excalibur puede. Pero Blue está haciendo más. Ahorita Excalibur está en ventaja. Vamos a ver si es que aprovecha a ver la ventaja. Deja que vuelvan al neutral. Vuelven al neutral. Demendo Witch Time. Aprovechándose del momentum que le da el Witch Time. Blue saca ese primer puntito. Al parecer, lo que decíamos antes era cierto. La gente acá en Novatox no tiene mucha experiencia jugando con Bayonetas. Solo la gente que ya le ha jugado a gente como Bayo. Por ejemplo... Palutena contra Bayoneta. El Bayo contra Ardy de la Cachina. Bueno, esto me recuerda a los matchs de Ardy contra Bayo. Cómo olvidar el último que fue en la anterior temporada. ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! Esas conversiones rápidas y fuertes que tiene Blue con su Bayoneta. Es increíble. De acuerdo, Excalibur, Excalibur. Excalibur. Excalibur dando la talla con su Bayoneta. ¡Ah, ya! Excalibur dando la talla con su Bayoneta. Obviamente, obviamente no es que pueda... No es que pueda hacer mucho. No es que pueda hacer mucho contra la Bayoneta de Blue, pero... ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Ay, ay! Yo pensaba que se había muerto. Bueno, qué bien que no ha cometido Blue. Un Stock Cancel aún. Solamente esperemos de que la partida vaya... Vaya bien del popo para cualquiera de los dos. Porque acá estamos viendo un gran nivel para ambos. Ambos están jugándola muy bien. Ambos están haciéndola muy bien. Y... ¡Ay! Eso estuvo fuerte. No sé, ¿tú qué opinas? Antes de que vayas a jugar, ¿tú qué opinas sobre esto, papaya? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Babe, sorprende que esté ganando Blue y le esté masacrando al bueno de... ¡Calling! Sabias palabras de papaya. Pero Blue, Blue está dando mucho a la talla en este torneo. Blue está demostrando que él puede... Demostrando que... ¡Ah! ¡Ah! Está demostrando que él sabe lo que tiene que hacer. Él tiene las cosas claras de lo que va a hacer con Bayonetta. Pero Excalibur al sacar... Pero Excalibur al sacar a su Palutena, pues... ¡Oh! Pues se está poniendo un poquito más serio. Se está poniendo un poquito más... Un poquito más... Tipo... Ok, esto... Ok, esto es hora... Es hora de que me ponga en serio. Pero bueno. ¿Qué me cuentas, Porus? ¡Horrible! Bueno, continuemos con esta mecha. ¡Au! Ok. Blue... Blue está dando la talla. Pero, pues... Al parecer, no está siendo tan suficiente como para... No sé si está siendo suficiente, ¿no? Para... Para ganarle al... Gran Excalibur. Que obviamente lo hizo... ¡Ay, ay, ay, ay! Las convenciones con ese daño que le puedo otorgar... Bayoneta pegaco. Sí, sube daño como toda una máquina de matar. Por esas razones es que Bayo... Por esas razones es que Bayo, al parecer, prefiere a su Bayoneta. Siempre. Y Dios mío... Porque... ¡Ay! Y Dios mío, porque... Al ver esto... A todos nos quedan claros... De que Blue es una persona que puede hacer... Que puede hacer muchas cosas con esa Bayoneta que se carga. Pero Excalibur, a la misma vez... Es una... Es un jugador al que nunca se le debería subestimar. Todos ya lo vimos. Todos ya vimos cómo liberó a Alonso. Pobre Mito Cayo. Y pues este Blue... Este Blue Excalibur está siendo... Este Blue Excalibur está siendo muy... Muy interesante. Blue ganando el Excalibur... A pesar de que no haya participado en muchos torneos hasta el momento. Solo en un Umasupai. Al parecer... Blue tiene muchos trucos. Al parecer... Al parecer... Blue tiene muchos trucos bajo la manga. El Bayon vs. Diversión Novatos. Exactamente, Glencoe. Pero al ser... Pero no olvidemos de que... Al ser Bayon vs. Diversión Novatos... Puede llegar a ser un poquito más interesante. Porque ambos... Quería... Quería poner... Casteando. ¿Quién está castrando? No sé. No sé quién está castrando, pero... No sé. ¿Y todo ese daño? Excalibur. Excalibur poniéndose un poquito a la delantera con el daño. ¿Cómo te fue en el torneo de Denki de la Denki House? Aún no se ha hecho ningún torneo de Denki House. Pero... Algún día. Algún día cuando tengo un montón de plata para comprar muchas consolas. O posiblemente en el Denki House, mejor conocido por mi cumpleaños. Tal vez en mi cumpleaños puedan cambiar el nombre de Gengar League a Denkilling. Torno especial por mi cumpleaños. Con ítems y escenarios random. Imagínate. Pero bueno. ¿Quién está castrando? No sé. Me pasa la ruta. ¡Ey! ¡Wow, wow! 1-1 por... 1-1 pues... Excalibur... Excalibur logra pues... Empatar la situación. No sé, yo... No sé. Ya estoy viendo aquí pura gente avididosa. A veces no parecen que la gente de aquí sea novato, en serio. ¿Quieres comentar algo, Poru? He estado viendo a mucha gente jugar. He visto incluso un Bowser. Hay gente muy talentosa. Y bueno, la mayor sorpresa a Blue hasta ahora que le estás jugando de uno a uno al... al gran Excalibur. Excalibur es una persona que tiene mucho nivel. No olvidemos de que pues... De que pues creo que... Ha iniciado al mismo tiempo que tú, Poru. El Excalibur. Practicábamos juntos. Bueno. El compañero de práctica de Poru. Teniendo problemas para enfrentarse contra un novato. Pero este novato no es cualquier novato. Él sabe lo que tiene que hacer con Palutena. Se nota de que ha estado analizando muy bien a los top players. Tal vez incluso... Tal vez incluso Bayo fue su inspiración. Es posible, pero no lo sé. No sé si se conoce, la verdad. Yo tampoco, pero pues lo que estamos viendo es que Blue está dando la talla. Y el Witch Time que lo conecta, pero no capitaliza muy bien el daño. Porque pues recordemos de que el Witch Time básicamente es como agarrar el reloj. Tiene mucho nivel. Novatos 2020-2024. El único de novatos que tiene el torneo es el nombre. Y sí. Un saludo a Vertiga que está viendo la transmisión. Nada, ojalá vengas para el Kingarlick y también voy a estar acá. Qué genial. Poru va a venir aquí con nosotros. Pues, pues, Scalibur y Blue. ¿Cómo ves este enfrentamiento? O sea, es que no conozco para nada a Blue. Y bueno, Scalibur ya está aplicando la experiencia, ¿no? Así que... De acuerdo, igual... Igual todo ese... Igual que estamos algo consternados de que Blue haya podido sacarle una partida Scalibur. Sí, eso es sorprendente. O sea, alguien que prácticamente no tiene torneos offline, ¿no? ¡Ay! Le pegó tremendo golpe con el brazo gigante y el Witch Time que le ayudó a conectarlo. Dale, men. Dale, Vertiga. Ahí nos vemos. Un abrazo, ¿no? Qué grande el Vertiga. Ya sabes, Vertiga. Acá te esperamos mañana. Yo voy a estar feliz de verte también, bro. Dale. Dale, pues. Volvamos con la mecha. Blue y Scalibur están batiéndose a muerte con casi el mismo porcentaje. Pero todo puede cambiar con conectar uno de los grandes golpes de... Bayo. Y pues seguimos consternados de cómo Blue está dándole pelea a Scalibur. Calibur. No puedo creerlo, de verdad, bro. Hace tiempo que no salía. Pero siempre, sabes que siempre hay bayonetas random, así. Pero, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si llega top 8 de novatos, ¿no? Yo creo que podría. Vamos a ver. Porque Blue, pues. Blue. Blue está dando mucho de qué hablar acá. Vamos a hacer grab. Vamos a hacer un combo. Pero no les resulta todavía. Creo que tiene que perfeccionar sus combos. Porque no le he visto un 2-0-2-2. Bueno, el 0-2-2 no lo tiene listo. Pero tiene unos cuantos otros combos. No es el 0-2-2, pero son funcionales para subirlo. A mí no me engañan. Él es Blue Forever disfrazado de novato. No, Blue Forever. Estoy seguro de que Blue Forever haría un 0-2-2 ahorita mismo. Diría algo como que. Creo que voy a hacer un 0-2-2 ahora. Y aparte estoy 100% seguro de que Blue Forever, pues. Está muy ocupado jugándole a la gente ahí en Europa. Pero bueno. Sea o no sea Blue Forever, pues. Pues Blue está dando mucho de qué hablar. Tal vez. Tal vez de lo que. Tal vez sí es seguidor de Blue Forever. Pero pues no sabemos. ¿De acuerdo? Situación de última vida y de último juego. El que gana acá gana todo. El que gana. El que saca primero la vida. Puede darse por servido. Porque ya. Ya con eso tendría. Tendría su pase directo a top 8. El top 8 recuerden que se jugará mañana. Así que no se desconecten porque. Uno nunca sabe. Ya Blue y Excalibur. Está en un momento en donde tienen que jugar ambos agresivos. Dale. Bábalo está que apoya a Blue. Al parecer Blue su caballo. O corta muy bien esa peluca pete y roja. O como insisten que Blue es Blue Forever. Ahorita intentaremos sacarle la peluca para ver si es Blue Forever. Espera ese primero de que termine la pelea. ¿Qué es lo que me toca ahorita? Pero vamos a jugarle a Sebacena. ¿Le vas a jugar a Sebacena? No sé cómo voy a hacer. No estoy al nivel para jugarle. Para jugarle. Pero ojalá tengamos una buena mecha. Sebacena tiene muy buen nivel. Es de. Es de. Clan 6. No. Tiene la mecha. Ya, dale, 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 Poru. Pero a lo que nos concierne, ahorita seguimos con la mecha entre Blue y Excalibur. Tanto Blue como Excalibur están dando todo de sí. Excalibur posiblemente pueda finificar ahorita. Y finiquito ahorita la vida de Blue llega a conseguir ese pase directo a top 8. Felicidades para Excalibur.